Y el Foro Económico Mundial designó al vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, como uno de los jóvenes líderes mundiales de América Latina 2020 por su compromiso con el desarrollo de Ecuador y el impulso de importantes proyectos para el beneficio nacional. Según el portal oficial de la entidad, el grupo de jóvenes líderes globales de este año tiene perfiles sobresalientes. En esta edición, 115 jóvenes fueron escogidos a escala global y 13 en América Latina.